de mujeres. Bárbara Bermudo regresa a la televisión con un poderoso mensaje. Vamos a ver el video y después lo comentamos. No creas que las situaciones difíciles que estás enfrentando van a perdurar para siempre. Que por ser mujer, no tendrás oportunidad de crecer, mejorar o vencer. Tú no eres una mujer común. Tú has sido creada por Dios para hacer cosas extraordinarias. ¿Quién te dijo que no podías lograr tus sueños? Que no podrías lograr más de lo que otros esperan de ti. ¿Quién te dijo que por ser mujer tienes menos oportunidad de triunfar? ¿Quién dijo que no podías hacer un cambio ya? Yo quiero decirte hoy que tú sí puedes. Mis padres siempre me enseñaron que en la vida llegarían momentos difíciles y obstáculos que tendría que sobrepasar para lograr alcanzar mis sueños. Pero que tomara de la mano de Dios, todo sería posible. Tú fuiste creada con talentos y habilidades especiales y yo quiero que nunca olvides que tú eres única. Tú eres más que una hija. Tú eres más que una esposa. Tú eres más que una profesional. Tú eres más que una madre. Procura siempre ser celebrada y no tolerada. Lo que Dios tiene para ti y para mí es mucho más de lo que hemos alcanzado. Mi nombre es Bárbara Bermudo y yo soy más. Tú eres más. Yo soy más. Es el hashtag que estaba ocupando Bárbara Bermudo. Y bueno, este fue el mensaje que nos envía.